Hoy es el día, el día en que se puede marcar como un día mejorable en el que empezó a aceptar el más grande de todo, más grande de todas las ayudas, 3 trillones de dólares. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, Contador, Master, Licenciado por el Internal Revenue Services, el IRS. Haga clic aquí para que se suscriba a este canal y pueda recibir información. Si todavía no se ha unido a este grupo, hágalo. Solamente es para informarle de negocios, informarle de tributación principalmente. Y ahora finalizar y conversar acerca de los estímulos porque los emite el IRS. Suscríbase a este canal. Bienvenido. Muchas gracias. Hoy es el día, hoy día viernes, llega a la Cámara de Representantes el Proyecto Demócrata, el Proyecto de los ERA. Este proyecto en el cual se va a poner a consideración de todos los representantes, senadores, diputados, de todo el Congreso, los 3 mil millones, trillones de dólares. 3 mil, 3 trillones de dólares. 3 tristes trillones. Entonces, esto va a ser un hito en la historia del país, si es que es aprobado. El señor Trump dice que, a final llegue, este proyecto va a salir eliminado. Negociaciones. Él manifiesta que se está manejando la opción de elecciones y que por ninguna razón él va a perder su elección. Bueno, yo no soy partidario ni estamos hablando de política. Simplemente estamos analizando para ver si es que el estímulo nos llega o no. Estas son las declaraciones que podemos hacer. De una forma no experta, porque no somos expertos analistas políticos. Soy experto preparador de impuestos. Es decir, puedo hablar con mucha propiedad. Aquí simplemente son opiniones y para saber si este estímulo va a ser tributario o no. No va a ser. Es libre de impuestos. Así es que, usted lo recibe, puede gastárselo. No, si usted es empleado por cuenta propia, todavía hay dinero del PPP. Puede aplicarlo. Es importante que usted reciba ese dinero. Muchísimas personas son empleados por cuenta propia y no lo saben. Todas las personas que viven de una forma 1099 en la que a usted no le han retenido los impuestos, puede solicitar este PPP. Es dinero. Pero, si usted, imagínese lo siguiente. Si usted reportó en 2019, porque no se puede ver con la planilla del 18, tiene que ser del 2019. Si usted reportó 20 mil dólares, lo dividimos entre 12 y lo multiplicamos por 2.5, son 4,166 dólares. Mucha gente se está quedando fuera porque no conocen o desconocen que pueden solicitar el PPP. Si usted es empleado por cuenta propia, si usted tiene un anexo C dentro de su planilla 1040, tiene que solicitar este dinero, este dinero que va a ser perdonado. Estaremos enseñando, estaremos haciendo para que sepa usted cómo hacerlo, para que no tenga que pagarlo. Pero aplique, solicite, presta. Más importante que usted participe de sus derechos, participe de esta ayuda. Si usted tiene un anexo C, le garantizo que le van a dar dinero. Si usted declaró 50 mil dólares en el anexo C, vamos a calcularle cuánto le van a dar por dividido para 12 meses, son 4,166 y le multiplicamos por 2.5, son 10 mil dólares. Aproximadamente lo mismo que le está tocando pagar es lo que le va a dar el gobierno. ¿Por qué no lo solicita? Mire, hay varios videos en el canal que le explican cómo hacer esa solicitud. Por favor, no se quede sin ese dinero, quizás, después se arrepienta. Mire su declaración de impuestos, llame a su preparador y pregúntele, don Manuel, usted que hace mis taxes, ¿soy self-employed? Le va a decir, si usted recibe una W2, no es self-employed. Pero si recibe una forma 1099, sí es self-employed porque declaró el anexo C. Ahí no le preguntan cuánto ganó su esposa en la W2, cuánto es su Adjusted Gross Income, cuál es su límite. No, 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 no. Debemos solicitar. Si usted es dueño de un partnership, de una LLC con un socio adicional, o usted solo, es un solo member, mire su declaración de impuestos. Si no lo ha hecho, hágalo urgentemente. Haga una cita con su preparador, haga de forma virtual, vaya a la oficina, como sea, pero haga la declaración de impuestos porque es importante que no se pierda. Así que usted que está sin trabajar ahora, no debe estar esperando solamente. Sí, tenemos que utilizar todos los recursos disponibles. Vamos a estar ahora pendientes de qué es lo que pasa. Bueno, si usted es empleado de cuenta propia, haga la solicitud. Escríbame el comentario, dígame cuál es su interrogante, por qué usted no está haciendo esa solicitud. Pregúntale, yo tengo esta forma. Es importante, como le digo, que participemos, que participemos de todos los recursos disponibles. En esta pandemia, no solamente vamos a estar en casa, socialista, en la distancia social, pero es importante escuchar lo que nos están diciendo. Yo hablo con propiedad porque soy experto en impuestos licenciados federalmente. Entonces, le digo que usted, que tiene el Schedule C, el anexo C, y que le dieron una forma 1099 en la que no le retienen impuestos, y usted no le retiene la declaración. Ahí usted ha pagado el impuesto del empleo por cuenta propia. Y eso le da la opción y el derecho a solicitar este dinero. 24, 48 horas se está demorando. Cabbage es una de las opciones que usted pueda hacerlo como empleado por cuenta propia. Varios bancos locales le ayudan. Porque la gente me está diciendo, ya el nivel de aplicaciones está bajando. Pero el dinero todavía existe y no lo estamos solicitando. Estamos esperando que los 6,000 dólares nos lo den, que apruebe el Congreso sabiendo que usted tiene esos 6,000 dólares ahí disponibles para que le den en 3, 4 días y no estar esperando el estímulo. Diferente es con las personas que tienen una forma W-2. A esas personas, ¿cómo les viene lo que ya pasó la ley CARES? Porque le dieron a su empleador, le dieron para que le pague a usted por dos meses y medio. Ahora, si a usted le está conviniendo quedarse en el desempleo, ya es cuestión suya. Pero mucha gente no quiere regresar a los desempleos porque el desempleo está más rentable. En este proyecto que estamos hablando, que es el proyecto de los héroes, también se está tratando de extender el desempleo hasta el 2021, todo este año. Es importante que usted participe de todo, se informe. No queremos, yo no quiero personalmente decirle, sí, mire, hoy le va a salir el estímulo por esto, por esto, por esto. No, no, vamos a esperar que se reúnan los padres de la ley, los padres de la patria. Y ahí vamos a decir, sí, este estímulo, lo que quiera que venga, bienvenido sea. Esperamos que exista algo. Pero lo que está concreto, lo que está listo, no lo desperdicien. Es importante que mantengamos la fe. Recuerde, si tenemos la fe más grande de un grano de mostaza, podemos mover montaña. Tengamos fe y sepamos que esta crisis va a pasar. Gracias, amigas y amigos. Esta breve intervención por el día de hoy, para que usted piense que las puertas no están cerradas. Suscríbase al canal. Muchas gracias por hacerlo. Mi nombre es Carlos Ramírez en Rolén. Que Dios les bendiga, que tengan un bendecido día. Que disfruten de su familia, aquellas personas que están en casa y aquellas personas que ya están trabajando. Recuerde, pónganle su mascarilla. No se acerque mucho porque usted no sabe. No es conveniente traer el virus a casa. Podemos tener fatales consecuencias. No hay vacuna. No hay medicina. Si hay medicina, ayer dijeron que cuesta 100. ¿Seguro lo cubre? ¿Seguro? Muchas gracias. Le espero muy pronto. Le espero muy pronto. Gracias por ver el video.